No voy a ganar el público de mi vida, todos vinieron por su propio plantaje, en serio. Estuvo callado bien. Y hoy en mi cuarto noche. Esta canción que vamos a hacer es la que grabamos en teclado con el Herman Klein. Esta joven rai la grabó con el de Madrid. Grabamos con la de Zavá, que es así. Esta canción se llama Reloj, la han escuchado por mí, tocaba solo con más acuerdos al aire. Y forman un piso de arreglo maravilloso para que esta nación quedas reloj. A veces piensas que esta que la verdad que nada es como fue y como será aquí y ahora se vuelve realidad en tiempo inmenso El infinito amor Reloj de sueños Reloj Reloj de viento Reloj Reloj de viento sin tiempo Reloj sin tiempo Reloj Reloj de viento Reloj de viento Reloj de viento Reloj de viento de viento Reloj Reloj de viento Reloj de viento Reloj Reloj de viento Reloj de viento